Vamos a recibirlo a él, ya es amigo de la casa, el licenciado en psicología, Santiago Pistone. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Santiago, bienvenido. Bueno, qué tema, ¿no? La psiquis, nuestra cabeza. Sí. ¿No? Qué tema. Vamos a arrancar algo que nos propuso nuestro productor sobre cómo nos afectó la pandemia, para bien y para mal, ¿no? ¿No? Depende de cada uno individual. Ahora uno podría pensar como que ya estamos atravesando la pandemia, como hablábamos hace un ratito, y uno lo ve porque andamos un poco más relajados, donde yo también me incluyo. Es más, hoy entré acá libre de barbijo, esa es una señal de que estamos volviendo a la normalidad. Bien, pero decíamos también que hay gente que todavía sigue con ese miedo. Una cosa es cuidado y otra cosa es miedo, ¿no? Hay, bueno, uno tiene que también tener en cuenta que uno más o menos va haciendo lo que plantea el ambiente, que es la sociedad, y ahora como estamos libres de barbijos o tenemos que usarlo con menos frecuencia, salvo en unos contextos muy particulares, ya tendríamos que volver a la vida normal, porque tener mecanismos de control, como es el barbijo y otras medidas que hemos tenido, como lavarnos las manos, etcétera, etcétera. Si ya no es útil en este contexto, habría que aflojar esa intervención, porque vas gastando mucha energía psíquica. Más allá de que tanto tiempo usando barbijo, algunas personas han generado un hábito, lavarse las manos, bueno, esperemos que usar el barbijo se vaya como transformando un poquito. Claro. Pensaba, Santiago, a ver, cuánto tiempo queda, si esto, digamos, está chequeado, cuánto tiempo queda en la mente el recuerdo de esa circunstancia donde alguien la pasó muy mal y ahora, hablando de la pandemia, y ahora vive nuevamente con su rutina habitual o alguien que haya pasado una situación límite, no sé, un accidente, una operación con riesgo de vida, y dice, bueno, a partir de ahora voy a cambiar mi conducta, pero después, a medida que pasan los días, se vuelve, ¿no? Cada uno vuelve a hacer lo que era antes. Digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo que se activa allí? Bueno, generalmente cuando queda un recuerdo, que es una imagen, generalmente para que vos archives algo, tiene que tener una emoción, porque si uno tiene, yo tengo 45 años y yo archivo todo lo que me pasa, en realidad no voy a tener capacidad suficiente para almacenar datos, solamente almacenamos cosas que tengan que ver con cierta relevancia psíquica y que tenga una emoción, ya sea positiva o negativa. Después hay algunos recuerdos que están distorsionados, que no son reales, pero eso sería otro capítulo. En esto de la pandemia, un recuerdo está archivado con una emoción, generalmente la emoción es miedo, mucho de lo que ha traído el tema de la pandemia en población vulnerable, que sean patologías ansiosas, es sobreestimación del riesgo, donde uno se da cuenta claramente de que había un nivel de precaución, pero era que era más excesivo de lo contrario, gente que no se inicia acercada. Hay gente que por dos años se dejó de juntar con otras personas, y uno por lo menos lo ve en el consultorio, que a pesar de que se fue aflojando a lo largo del tiempo muchas medidas de precaución, hay personas que lo siguen haciendo. Por ejemplo, la gente que ha dejado de tener actividades gratas o placenteras, por ejemplo, iba al gimnasio, iba al gimnasio antes de la pandemia, con la pandemia dejó de juntarse con personas, dejó de hacer actividades agradables, y hoy, aunque no hay peligro, lo dejaron de hacer. Y muchas veces estas personas tienen una vida más apagada porque se empezaron a bajonear, empezaron a perder reforzadores. Bueno, el miedo siempre es una respuesta, pero ¿cuándo ese miedo se puede transformar en algo patológico, en un trastorno? Siempre tiene que ver con la intensidad y la frecuencia del riesgo. Y tiene que ver con la sobreestimación del riesgo y las medidas de seguridad que uno va haciendo para tranquilizarse. Por ejemplo, lavarse las manos en exceso, andar con barbijos, y la conducta estrella siempre es la evitación. Evitás lugares, personas, donde vos vas a sentirte más tranquilo, pero la amenaza no es real, porque hay que diferenciar ansiedad y miedo. El miedo es ante un peligro real. La ansiedad es un peligro que nuestra mente nos está tirando una señal de alarma que está exagerada. Ahora, se ha visto y se sigue viendo mucho esto todavía, gente que no te saluda, que no quiere darte un beso, que, como bien decías, anda al aire libre caminando y anda con barbijo. Esa ansiedad, como vos bien decís, ha quedado. Muchos por ahí dicen, bueno, mirá las cosas que llegamos a hacer. Muchas personas dicen, no sé, con mi marido convivíamos y nos hacían caminar en veredas separadas. Hoy uno como que dice, qué exagerado lo que nos hicieron hacer. Y otras personas dicen, yo sigo igual, porque siguen atrapados a eso. ¿Se ve mucho de esto? Ahora va bajando, pero la población vulnerable, algunas se quedan con ciertas mañas o conductas de evitación. Y aparte también hay automatismos. Cuando vos generás un hábito, o sea, dos años haciendo conductas repetitivas, salir con el barbijo de tu casa, si vos sos prolijo, ya es un automatismo mental. Antes uno salía el teléfono, las llaves de la casa, el auto y te explicaba si estaba el barbijo, porque si no estabas el barbijo te bloqueaba socialmente, no podías entrar desde una panadería hasta tu lugar de trabajo. Algunas personas todavía no han cortado el eslabón, para llamarlo de alguna forma, de dejar de traer conductas de seguridad. Por ejemplo, barbijo. Por ejemplo, lavarse las manos. Y a los más chiquititos, ¿cómo les afecta esto? Y es población vulnerable los más chicos. También va a influir mucho el entorno. Porque un chiquito aprende si hay amenaza o no hay amenaza, también cómo responde no solo la sociedad, sino también cómo responde la familia. Si vos tenés una mamá o un papá que sobreestima el riesgo de amenaza, de contagiarse, y el chico va a empezar a hacer conductas por imitación, básicamente, más la instrucción directa o indirecta del ambiente para que haga o deje de hacer algo. Por ejemplo, cuidado, no vas a sacarte el barbijo. Claro. Hacer algo con una paciente mía que es docente, que hay una circular, creo que vos podés elegir usarlo o no usarlo. Hay chicos que todavía, en ciertos contextos, se sacan el barbijo solamente para comer en el comedor. Hay gente que ha comido así, así, y se alimentaba. Lógico. Creo que también un poco hay que darle tiempo y hay que tratar de que el ambiente vaya generando como ciertas señales de seguridad, que no hay peligro razonable para ser. ¿Hace chicos inseguros eso? ¿Te forma como un joven inseguro? Para ser una persona insegura, tenés que tener varias variables, donde obviamente la genética, el ambiente, los padres, la escuela, van a contribuir. Pero es un ingrediente más. Porque también vos podés tener, hay investigaciones que tienen gemelos y que un gemelo tiene cierto trastorno emocional y otro no. Ahí tenés un plano genético fuerte, donde también nacieron en el mismo ambiente. Pero aumenta la probabilidad. Claro. Santiago, estamos dialogando con el licenciado en Psicología, Santiago Pistone. Pensaba también en este mundo pospandemia, ¿no? Donde hay muchos efectos colaterales y algunas cosas que se vieron en relación a cambios de vidas radicales, ¿no? Porque la pandemia afectó, por supuesto, primero uno pensaba en la supervivencia, ¿no? Tener salud y a partir de allí, pero también hizo mella la economía de muchos hogares y hay gente que se ha tenido que reinventar. Voy a este punto. El tema de la economía, ¿no? Que en nuestro país, pandemia, sin pandemia, con lo que sea, siempre es una preocupación, una constante, algo que nos está dando vuelta a la cabeza porque no nos permite proyectar. El tema de la cuestión económica, ¿cuánto hace a la salud mental de los argentinos, de los tandilenses? Del mundo en general. Primero, el ser humano le ha ganado la batalla a los dinosaurios porque tenemos capacidad de adaptarnos al ambiente. Cuando hay un cambio radical en el ambiente, uno hace intervenciones para poder sobrevivir, desde cambiar de rubro, buscar trabajo, hay mucha gente que ha venido a vivir a Tandil, etcétera, etcétera. Y también el tema financiero, obviamente, impacta negativamente nuestro ánimo. La incertidumbre como mecanismo psíquico que tiene que ver con preocupaciones, genera que nuestra mente esté todo el tiempo trabajando, generando amenaza, y eso va a generar una sensación física, emocional, intensa. Y además hace que una persona que esté con sobrepreocupaciones no es una persona clara, ¿por qué? Porque siempre va a estar pensando en lo peor. Claro. Y eso después repercute en lo físico, en enfermedades. Sí, sí. Generalmente, a largo plazo, genera depresión. ¿Qué has visto en tu consultorio, bueno, durante la pandemia que tuviste que seguir atendiendo con otros mecanismos, vía Zoom, telefónico, y ahora que ya está más normalizado? ¿Qué has visto? Una situación que nos llamó a todos la atención, donde trabajamos, más allá de que siempre trabajamos con la misma población, es personas que nunca habían tenido antecedentes psicológicos, psiquiátricos, haciendo primeras consultas, inclusive gente de 50, 60 años, inclusive gente que te dice, yo nunca creí en la psicología, pero necesito hacer un par de entrevistas para ver para dónde arranco, donde también el tema económico ha sido una variable. Sí, es una variable el tema de la economía, el tema de las relaciones interpersonales, son como tópicos que generan malestar emocional. Bueno, y en esas relaciones interpersonales también, digamos, lo que se vio modificado en muchos casos ha sido la normal rutina que una familia tiene, donde tenés por ahí a los dos padres trabajando, a los chicos en la escuela, y la pandemia lo que hizo fue meternos a todos puerta para adentro. Pero en algunos casos fue fructífero y en otros no. ¿Qué registro tenés vos de eso? Caos, caos al principio. Claro. Porque te rompen el sistema tuyo diario. O sea, la rutina, tener un hábito es saludable psíquicamente. Todo el mundo tiene una rutina porque haces ahorro de energía psíquica. Imaginate cómo sería... Ah, me gusta eso. Hacés ahorro de energía psíquica. Yo tengo una ceremonia rutina de todos los días, pero no porque soy yo, sino porque todo el mundo. Imaginate todos los días pensando qué camino vas a tomar diferente para ir a trabajar. No, claro. Vos sin darte cuenta, vos tenés un montón de hábitos cotidianos que hacen que ahorres energía psíquica. Porque, por ejemplo, el camino que yo hago de mi casa al consultorio posiblemente es el camino más rápido que existe. Y así un montón de otras intervenciones. Cuando de un día para el otro, de manera arbitraria, inesperada, porque seis meses atrás solamente en las películas vos veías que podía pasar esto. Te rompen todo un sistema. Todo el mundo habla de una amenaza mortífera, entonces todos estábamos asustados. Que encima no se ve. Que no se ve. Encima. Aumenta la probabilidad de sentirte más vulnerable. Cuando vos tenés, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo que limpia, limpia sobre lo limpio, porque tiene miedo a un virus, el virus no se ve, está dentro de la mente de esa persona que, aunque le meta lavandina, conducta, va a seguir pensándolo. Y hubo mucho disparador con la pandemia a través del miedo del virus, esta patología que vos nos decís. Sí, la población sensible a la ansiedad y más los sensibles a las enfermedades, aumentaron mucho las conductas, problemas, inclusive algunos pacientes míos con trastorno obsesivo compulsivo no querían venir al consultorio. Claro. Pero casos más relevantes no venían al consultorio. Y también se dio mucho esto, vos decís que no dejaban ir. Se dio mucho al revés, ¿no? De los hijos hacia las personas mayores, a sus papás, que no los dejaban ir a esto, no los dejaban ir al otro. Y por ahí adultos que decían, yo me cuido, pero quiero ir a hacerme ver con el médico, quiero ir a una consulta psicológica, quiero ir a encontrarme con un familiar. Y no los dejaban salir de su casa por esto que hay que cuidarlo porque son los más vulnerables, pero en ese cuidado hubo un exceso también, ¿no? Yo me río un poco porque la mayoría de esas personas eran población ansiosa que sobreestimaban el riesgo. Cuando yo digo sobreestimar el riesgo es uno de los síntomas centrales de la ansiedad. Vos hacés más cosas de las que serían lógicas hacer. Y obviamente... Bueno, porque también te decían eso, echate lavandina en la ropa, en los zapatos, en las patitas del perro. ¿Está quién? Hubo quien no lo hacía y estaba quien también lo hacía. Al principio hubo una instrucción directa de las personas que se encargaban de la salud, ¿sí? Por recomendación de esto de lavar la comida, de sacarte los zapatos, etc. Entonces, como venía del mundo exterior y tomábamos como que era razonable, todos lo hacíamos. Ahí estábamos dentro de la normalidad. Después, cuando se fueron desvaneciendo esas indicaciones y vos quedás con esa conducta, hay una conducta que es excesiva. ¿Por qué? Porque se fue de la normalidad. Para pensar que una conducta es normal o es excesiva, hay que pensar en lo que se llamaba curva de Gauss, que es una campana, en los extremos más, en el otro extremo negativo. Todo lo que está en los extremos no es normal, básicamente. Me gusta eso. Claro, exactamente. Siempre hay que buscar el término medio. Siempre hay que tener el sendero del medio, para sumarlo así. Y con el tema de los hijos con los padres, mucho de lo que se veía era la culpa como emoción casi principal de si yo hago tal cosa voy a contagiar a mis padres y mis padres pueden llegar a tener algún problema. Muchas veces era para evitar sentirse culpable, más allá de que estaban en riesgo porque era una población más sensible y las personas mayores. Claro. Santiago, en líneas generales, ¿se puede trazar, digamos, algunos puntos? ¿Se puede realizar un punteo para decir, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer para mantener mi psiquis sana? De recién decías, esto de, bueno, economizar, ¿no?, a través de establecer una rutina. ¿Qué otras cosas podemos hacer, aprender, incorporar? Sí, hay lineamientos generales de lo que sería como el uso adecuado de nuestra mente y también tiene que ver con casos particulares de qué uno sabe que le funciona bien y qué no le funciona bien. Pero, obviamente, no tener contacto con la gente no funciona bien a largo plazo. Claro, somos un ser social. Somos personas sociables. Eso es de primera línea. Está relacionado con esto, pero hoy leíamos el horóscopo y salía en uno, en el horóscopo, que habíamos leído el tema de los celos, ¿no? Pero, ¿la persona celosa en la cuarentena, en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, baja su ansiedad de celos porque puede controlar todo? Depende quién, pero si vos tenés celos, que es un sentimiento inadecuado de propiedad, para ponerle alguna definición, tener lejos el objeto, ahí me pongo un poco más de con la lista, tener lejos el objeto te va a generar una amenaza psíquica y vas a empezar a hacer conductas de control de un montón de formas. Hasta hay muchas formas que parecen que son de cuidado, cariño, y te están vigilando y controlando. Yo me acuerdo de una paciente mía que estaba muy enganchada con un flaco que conocía, que estaba feliz, que era amoroso, divino. El pibe se sacaba fotos, está haciendo tal cosa. ¿Vos qué estás haciendo? Y se sacaba fotos. En realidad, el flaco quería saber con quién está y dónde estaba. O sea, eso es un tema muy frecuente, más allá de que a uno le parezca que no. Después hay niveles altos de intensidad y frecuencia de inseguridad, celos. Porque una persona celosa es una persona insegura. Claro, exactamente. Ah, viste, yo decía eso. Claro, lo que pasa es que hay una dosis en eso, ¿no? Porque llega un momento que se puede generar una patología. Sí, tener un poco de celos no está mal. Significa que la persona que tenés al lado te interesa, te importa. Vos podés hacer como una pequeña, sutil escena de celos, pero no cuando te vas de rosca. A ver, ninguna emoción es mal en sí misma. ¿Por qué? Porque todas comunican cosas. Yo podría pensar que Juancito tiene celos porque la novia le interesa, pero bueno, tendría que tratar de buscar otra forma más eficaz de poder comunicarse, o de obtener lo que él puede necesitar, atención, cariño, contención. Pero como conducta el celo o los celos, siempre te va a meter en problemas porque es una conducta de baja calidad para tener un vínculo sano con alguien. Claro, pasa también con el que cela, cela hermanos, cela los padres, cela todos. No todos. Ah, no todos. En consultorio, por ejemplo, generalmente los celos vienen en relación de pareja. Vos podés tener celos con los hermanos, que pueden ser más frecuentes cuando son más chiquititos, pero los celos generalmente son vinculares, pero podés tener celos de cualquier persona, hasta de un compañero de trabajo porque el jefe la mandó a hacer una tarea más importante, o la mandó al kiosco y le parece que la están dejando de lado, pero generalmente los que se ven con más frecuencia son de pareja. Ya, por lo otro no lo consultan, capaz. No, por lo menos con adultos que yo trabajo no es el motivo más frecuente de consultas, problemas interpersonales sí hay. Generalmente vienen porque tienen problemas de crisis de pareja. ¿Por qué? Porque tenés a alguien celoso. ¿Y puede levantar su autoestima el celoso? ¿Trabajándolo se puede? Toda persona puede mejorar. Bien. Quizás no hacer un cambio de 180 grados, pero todo ser humano puede aprender habilidades para manejarse mejor en la vida cotidiana. Bien. Hay que estar predispuesto. Sí, hay que estar predispuesto. Las ganas de cambiar es importante. Capaz que no es el único factor, pero sí es ultra importante tener ganas de cambiar y hacer un esfuerzo, porque también es cierto, si vos querés cambiar, no lo cambias en una semana. Claro. Sí, no lo cambias en un mes, tenés que trabajar para cambiar mecanismos mentales. Y aceptar, porque hay personas que... No, no, yo no soy celoso. La negación siempre está también. Y la baja conciencia de enfermedad tiene mal pronóstico siempre. Ah, bueno, eso es bueno, sí. Sí, por eso hay que reconocerlo, básicamente. Bueno, Santiago, no sé si querés dejarnos también, no sé, algún concepto final para todos, como para decir, bueno, a ver, alguien nos preguntaba acá, dice, ¿está confirmado, se terminó la pandemia? Mira, esto no es bajar un botón como se prendió en el momento, ¿no?, cuando tuvimos que confinarnos. Pero en la práctica uno ve que estamos volviendo a los cánones normales de rutina, ¿no? O sea, ¿hay algo final que nos puedas decir? Sobre todo por ahí para aquellos que están con esta cuestión. Bueno, volviendo a lo que hablamos hace un ratito de la curva de Gauss, uno tiene que hacer lo que se maneja en el contexto, ¿sí? Si el contexto dentro de dos semanas nos dice que tenemos que volver a usar barbijo y a lavarnos las manos, es una conducta razonable. Si hoy día nos están informando y aprendemos por observación de que podemos andar un poco más relajados, bueno, uno tendría que andar como es el contexto. Por ejemplo, ahora no nos llama la atención que la gente anda con barbijo, ¿sí? Pero sí nos llamaría la atención que van por la casa y va una persona con una budinera en la cabeza. ¿Por qué? Porque eso está fuera de contexto. Pero si dentro de tres años alguna persona sigue usando barbijo y el mundo dejó de usar barbijo, esa persona tendría que pensar que puede tener un trastorno de ansiedad. Claro. Y me gustó, me quedo con esto también, que todos podemos cambiar y mejorar, ¿no? De eso se trata también la vida, de ser mejores personas. Santiago, te agradecemos muchísimo por haberte acercado hoy al piso de Informadísimas, que termines bien la jornada y, por supuesto, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias por invitarme y, bueno, ustedes también. Saludos para la audiencia. Ay, gracias. Santiago Pistón, el licenciado en Psicología, pasó aquí por Informadísimas. Informadísimas.